Sorpresivamente o no tanto para algunos, los bloques de la oposición se han levantado en disconformidad con el tratamiento de un expediente. Sí, correcto. Recién plantearon que no se podía tratar en comisión un expediente que se puede tratar en comisión, que es el llamado Asamblea de Mayores Contribuyentes. Bueno, la oposición tenía una visión distinta a lo que es, desde mi punto de vista, y soy abogado, lo que establece con forma clara, no solo la ley de organización de las municipalidades, sino el reglamento interno. Pero tenían una visión totalmente distinta y, bueno, como creo que pensaron que no nos daba el cuero para continuar con la sesión, se levantaron y se fueron sin autorización de la presidencia, nosotros nos vamos, dijeron normalmente, cuando alguien hasta pide el permiso para ir al baño. Bueno, pero se levantaron contraviniendo lo que son las normas de la confidencia democrática. Pero esto creo que tiene que ver con una politización del tema y que va a seguir de esto, supongo que se irá agonizando, salvo que pensemos con sentido común, ¿no? Lo que decíamos en otro día, me parece que seguimos muchas veces hablando cosas que la gente no concuerda. ¿La discusión era por un aumento de tasas? No, no, la discusión es el llamado a una asamblea de mayores contribuyentes, que la asamblea de mayores contribuyentes normalmente, cuando vota alguna modificación para arriba, si hay aumento, si no hay aumento, no, pero bueno, ese es un tema posterior, porque ni siquiera sabemos cómo va a ser la votación. Porque se votaba hoy en la habilitación para que existiera una asamblea de mayores contribuyentes, nada más que eso. Sí, sí.